Se inició por algo sin precedentes. O sea, la cantidad de visitas que nosotros teníamos a nuestra página para comprar fue el récord Costa Rica-Estados Unidos con 425 mil visitas y hoy terminamos, o estamos terminando, con 720 mil visitas. O sea, requerimos 29 estadios aquí en Costa Rica para darle cabida a todos los aficionados que hicieron ingreso hoy a la página de Special Ticket a querer adquirir su entrada. Las medidas que anunció la Federación Costarricense de Fútbol para evitar que los revendedores se quedaran con las entradas del juego Costa Rica-Honduras no fueron eficientes. Las denuncias de los aficionados salieron a la luz en redes sociales y en los puntos ServiMás después de que comenzó la comercialización de los boletos. Desde venta de espacios en las interminables filas hasta el uso de pasaportes y cédulas de identidad de otras personas fueron los mecanismos que algunos aprovecharon para dejarse entradas que luego revenderán. Es que los señores de ServiMás están aceptando que personas no identificadas, o sea, no identificadas desde el punto de vista que están presentando cinco cédulas para retirar, ¿cuántas son? 25 entradas. Varias personas que estaban en fila nos percatamos de que revendedores en microbuses estaban llegando aquí, al más por menos, a comprar entradas, a guardar filas, cada una se llevaba más de las entradas que se le venden y lo que más cólera nos daba era eso, ¿verdad? Que se me colaban en la fila, permitían el acceso a ellos, venían en microbuses, como lo dije. Hoy mucha crítica de los aficionados que decían que se colaban, llegaban en bucetas. ¿Tienen algún reporte ustedes de esto? No, el tema es el siguiente, si Joseph Fernández lleva a Christian William, lleva a la esposa y ya le están haciendo fila, tienen su respectiva cédula, no hay manera legal para impedirle, ¿por qué? Porque no podemos asumir que va a ir a revender la entrada. A pesar de las denuncias contra la tiquetera y de que supuestamente el sistema se cayó en varias ocasiones, los encargados de la misma desmintieron esta versión y más bien hablan que soportó más de la cantidad de personas que estaba proyectada. No colapsó, sencillamente, obviamente por la cantidad de visitas, la página se puso un poco lenta, pero dichosamente se pudieron vender las entradas, tal vez no en el tiempo que queríamos, nosotros queríamos que era tres, cuatro horas, se extendió un poco, producto, obviamente, de la cantidad de visitas que ingresaron y algo a comentar, tuvimos visitas y una muy buena cantidad de visitas de 10 países. En total, más de 750 mil personas intentaron ingresar a la plataforma de Special Ticket para buscar uno de los 25 mil boletos que se pusieron a la venta este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.